¿Cuál es la vocación de la naturaleza y de la naturaleza? Bueno, la verdad es que la vocación no sabría decir cuándo surgió. Sí que empecé a aficionarme a todo lo que eran ciencias de la naturaleza, de la vida, probablemente como todo en la vida a partir de un excelente profesor que tuve de biología en el colegio en los últimos años y a partir de ahí pues enfoque un poco hacia las ciencias. Luego, bueno, pues todos vemos a algún médico, yo no tenía médicos en la familia, ni ejemplos cercanos, solamente quizá como paciente y más como familiar de paciente, ¿no? Aprendes un poco lo importante que es eso. Y luego ya cuando elegí la carrera y la empecé a ejercer y en las prácticas, pues fui viendo sobre todo compañeros, que ahora son compañeros y entonces eran profesores, que bueno, pues eran unos ejemplos para mí en que tenían un trabajo que les gustaba, que realmente era útil, que eran cercanos a la gente y que tenían muchas facetas, ¿no? Entonces, bueno, pues cada día vas creciendo un poco en la vocación. La mía quizá todavía está reforzándose. Bueno, me siento contenta de haber podido primero elegir y luego desarrollar una profesión que creo que cada día es interesante, cada día es estimulante, es un reto, tiene cierta utilidad que para mí eso, bueno, pues es importante en la medida en la que se puede hacer. Orgullosa, pues bueno, cada uno se tiene que sentir orgulloso de lo que hace, sea lo que sea. Bueno, pues no sé, yo como cirujano hay pacientes que te van dejando huella, de los que siempre te acuerdas y luego hay pacientes quizá de los que no te olvidas porque los sigues arrastrando a lo largo de tu carrera. Son pacientes que han salido adelante y que de alguna forma se han ido resolviendo situaciones de la mejor o peor manera y se hacen, decimos nosotros, médico dependiente, pero no es exactamente que sean dependientes, sino que tienen una especial confianza en que muchas cosas que les van surgiendo a lo largo de la vida, de otras, a lo mejor de otras especialidades, bueno, pues siempre confían en ti para que les orientes, para que les busques el camino y bueno, pues hay cuatro o cinco pacientes de los que me llaman, les llamo y bueno, pues saben que pueden contar conmigo para todo. Ellos están muy agradecidos, que para mí es un, vamos, es casi un honor, ¿no?, el poder seguir siéndoles útil una vez que se ha superado el problema para el que yo les atendí. ¡Gracias!